Hola amigos de Multimedia GDL, yo soy Mariana Morales y hoy nos encontramos con Gian Cassini, el director de Comala. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy acarreado todo y de arriba abajo. Justamente llegamos hace unas horas y hoy es nuestra primera proyección. Entonces, pues ajetreado el día, pero muy emocionado. ¿Y qué te impulsó a documentar este viaje tan personal para ti? Bueno, podría remontarme a ese entonces, 2012, cuando empecé el proyecto, que yo, como muchos mexicanos, nos estábamos acostumbrando, adaptando a la violencia que estábamos viviendo en ese entonces por la guerra contra el narcotráfico. Y en medio de esos años, mi papá falleció y yo quería hacer una película alrededor de ese tema, alrededor de la muerte del padre, que estaba envuelto en una criminalidad y como plantear cosas existenciales. Pero también en medio de eso, de vivir ese periodo de violencia, pues muchos hablábamos sobre cómo el gobierno no estaba tratando los problemas raíz. Y entonces, cuando yo me reencuentro con mi familia paterna en ese 2012, identifico en cada uno de ellos estos problemas raíz. Y me parecía, además como cineasta, muy atractivo, pero también muy necesario exponer todos esos problemas que siento que más la violencia era lo que estaba generando o acaparando la atención. Sin embargo, esos problemas raíz como que parecían desapercibidos y entonces sentía que era necesario ponerlos y qué mejor manera de una historia íntima, de una historia de familia con la que cualquier persona pudiera identificarse. Entonces, concebí esta idea de generar una película coral en donde cada uno de los miembros de mi familia, además de presentarme la historia de mi papá que no conocí, pues a la vez también contar un poco la historia de cada uno de ellos y las condiciones en las que viven en el presente para ponernos a reflexionar precisamente, vaya la redundancia, sobre estos problemas raíz. ¿Y qué sentimientos te generó documentar todo esto? Muchísimos. Yo creo que los primeros años fueron frustrantes. Uno, porque la producción era independiente. Entonces, quizá yo hubiera querido que la producción avanzara de una manera más rápida. Sin embargo, como te cuento que fue una serie de viajes, postear esos viajes no me era tan posible hacerlo rápido. Entonces, uno era frustrante por ese hecho de que la producción no avanzaba, es mi primer documental, no le veía ni pies ni cabeza a la película. Por otro lado, los descubrimientos personales, las emociones, los vínculos que voy desarrollando con todos los miembros de mi familia, era algo muy duro. Ya después, conforme la película fue recibiendo apoyos, tanto fondos como institucionales, pues fue algo un poco más alentador y bastante satisfactorio a nivel cinematográfico. ¿Y qué cambio experimentaste antes y después del proyecto? Yo creo que el primero es, o sea, más bien el cambio más significativo es que soy consciente de lo que implica, o del término de familia. ¿Qué es lo que implica formar parte de una familia? ¿Cuál es el lugar de cada uno de nosotros dentro de una familia? Y los vínculos, los verdaderos vínculos que puedes generar con alguien. También, digo, sonará muy cheesy, pero creo que el tema familiar y estos acercamientos me han permitido también descubrir y plantearme muchísimo lo que es amar a una persona, ¿no? A pesar de que con las familias uno tiene una serie de desacuerdos, muchas diferencias, sin embargo, pues no puedes oír, no te puedes ir porque es una familia. Entonces, eso de alguna forma te forma precisamente a amar incondicionalmente. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo fue esta conversación que tuviste con tus familiares para que ellos formaran parte de todo esto? Muy buena pregunta. Mira, fue un estira y afloje e incluso hoy en día podríamos decir que hay sentimientos encontrados porque es un tema bastante doloroso y, por supuesto, y yo todavía también doy la cara ante ello. Muchos miembros de mi familia no estaban de acuerdo con esta película porque pensaban que me iba a ir por una cuestión amarillista, policiaca, en resaltar esa criminalidad de mi papá. Sin embargo, yo siempre tuve muy claro que la película que yo quería hacer era una película intimista, que nos hablara sobre estas heridas familiares, sobre el pasado, sobre cómo el pasado nos aprisiona, ¿no? En nuestro presente, en nuestro futuro. Y, bueno, y por otro lado también había un miedo del peligro al que yo pudiera exponerme al querer tener ese tipo de acercamiento, ¿no? Ya después, con el tiempo, pues fue irles logrando explicarle a mi familia pues la esencia de la película que yo quería hacer. Hoy en día, ahora que la película pues ya se está estrenando, que están saliendo los reviews, pues por supuesto que los medios de comunicación, por cuestión de venta y publicidad, lo que quieren resaltar es el tema de la criminalidad, ¿no? Entonces eso toca fibras en mi familia, que es donde ahí digo, por eso tengo que dar la cara y decirle que, a ver, no, la película, digo, a mi familia explicarles, eso es un, la prensa es una cosa y la película es otra. Entonces, pues... ¿Y ellos ya vieron el documental? No todos, algunos sí, la mayoría de ellos y creo que los sentimientos que hay alrededor de la película son por la película, ¿no? Creo que la película lo que hace a cada uno de nosotros y a quienes la ven también, digo, paréntesis, eso está bastante interesante y me gusta mucho que la experiencia nos permite estar al nivel del espectador que conoce la película, ¿no? Pero bueno, en este aspecto, pues ellos están molestos precisamente o les produce molestia por ver este pasado e identificarlo, identificar dónde están hoy en el presente debido a ese pasado. Entonces eso les genera una molestia por identificar todos estos patrones, pero en sí, con la recepción de la película, con la experiencia que me está trayendo filmicamente, pues ellos están orgullosos. Ok, y para cerrar esta entrevista, ¿con qué mensaje quieres que se queden los espectadores? Para mí mi sueño es que los espectadores se lleven la película a su casa, que los espectadores sigan pensando en ella, que los espectadores conecten, que sientan empatía por los personajes. Yo creo que desde el día uno, el potencial que yo le vi a esta película era precisamente eso, que aunque esta es como una historia familiar muy personal, creo que cualquier persona se puede sentir identificada y también plantearse no solamente en un aspecto de criminalidad, sino también todas estas dinámicas que se generan generacionalmente en las familias y cómo nos repercuten en nuestro presente. Entonces creo que si la gente se lleva la película y piensa y actúa en base a lo que vio, para mí es como, pues para eso lo hice. Muchísimas gracias, Jan, y gracias a ustedes, amigos de Multimedia GDL, por acompañarnos hoy. Yo soy Mariana Morales, con edición de Alex Rodríguez, reportando para Multimedia GDL. Multimedia GDL.